También en Washington la policía busca identificar a una persona en conexión con un robo que sucedió en un negocio al noreste de la ciudad. En estas imágenes se muestra cómo el sospechoso está caminando en los pasillos. El robo se registró el 28 de diciembre en la cuadra 2500 de la calle 24, entre la una y las dos y media de la madrugada. El hombre es descrito de raza blanca, mide 5 pies 7 pulgadas, pesa unas 200 libras, cabellos color café, vestía una gorra y camisa roja y pantalones cortos negros. Si tiene información llame al 202-727-90.